Él era Reynos, voz aguda, del clan de los cantos lluviosos. Era un experto combatiente y cazador. En pocas horas teníamos un venado en la hoguera. De mientras, yo construía una mesa para poder trabajar la carne y la madera. Nos ubicamos en una alameda cercana a la costa, a sólo un par de millas de los venirres. Cuando Reynos regresó con el ciervo de esa zona, me describió los ideogramas inscritos en ellos. Debía inspeccionarlos. Algo dentro de mí sabía que eso era tan importante como el honor. O mejor dicho, mi honor y las piedras estaban ligadas. Bueno, primero vamos a terminar todo rápido el tejado. Gracias por ver el video. ¡Hola! Esta es nuestra cama. No, esta es nuestra cama. Esta es mi cama. A descansar, gente. Si descansamos, tenemos comodidad. Pasa el día más tranquilo. Señamos. Buenos días. Buenos días, buenos días, hermano. Buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Qué se me nota el tronco, amigo? ¿Qué se me nota el tronco? ¿Qué se me nota el tronco? ¿Qué es pesado esto? ¿Qué es pesado? No, no, no Estamos haciendo un tutorial y están molestando No, no se dan cuenta tío Tienen la cabeza con resina Bueno, esta hacía Por lo menos con la resina hacemos un torche y esas cosas Bueno, vamos al cofre de gente para guardar Lo que consideramos importante y no queremos perder Compartirlo Vamos a hacer un cofrecito aquí Un cofre Otro por aquí Lo más ideal Sería ponerle una base Para que El otro Se sostenga Decoración Cofre Decoración Vamos a ir poniendo gente Si Que vayan Vayamos decorando un poco la casa Y Poniendo las cosas ahí arriba No quiere Acá no me entra no No entra el cofre Está muy alto Deberíamos hacerlo un poquito más abajo Porque Me ha quedado en el medio No Está muy bien Está muy bien igual así Quizás Me hubiese servido a una base más Más pequeña No Pero que no No hace falta Está en el aire Está en el aire Guau No sabía esto ¿Qué en el aire Bartok? Sabía que los cofres podían quedar en el Los cofres podían quedar en el aire Se pueden quedar en el aire cuando rompes Se pueden quedar en el aire cuando rompes Se pueden quedar en el aire cuando rompes Lo del medio Claro, lo del medio, sí Bueno, voy a romper el cofre para poder hacerlo de nuevo Pero esta vez va a ser una base más chica, más pequeña Va a ser una base más pequeña Decoración Decoración Voy a echar una araña Hay arañas también aquí Vamos a poner esto Aquí No va a estar bien simétrico Pero bueno, es lo que hay Claro, el Bartok no me dice nada No, tú hazlo como veas Lo máximo que puedas Cuanto más perfecto esté, más bonito estará Ahora hay que ir hasta el tejado Para empezar Para empezar Para empezar la puerta Bueno, vamos a dejar esos cofres ahí Y vamos a guardar lo que consideremos importante El silix El silix lo vamos a guardar Para compartirlo con nuestro hermano Bartok Luego un poco de piedra, vamos a guardar la mitad Por si necesitamos Luego La espuma lo guardamos Nooo ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin madera Qué raro quedarse sin madera en este juego No me parece normal No me parece normal Qué extraño, eh Cuidado, eh No se te caiga encima Sí A ver si consigo partir de ese Oh No, no, no me eches la culpa No me eches la culpa No te echa nada Pero me distraje a mí Sí, claro, claro Me distraje Lo que tiene talar árboles Es peligroso Y también rompe estructuras No me canso de repetirlo Cuidado con vuestra casa Cuidado con vuestra estación de trabajo Cuidado con vuestro compañero Y cuidado contigo mismo Y cuidado con vosotros mismos Sí, sobre todo eso Intentad posicionaros en una zona elevada Donde el tronco lo más seguro es que vaya para abajo A no ser que se vea impulsado por otro tronco O cualquier cosa que puede Pueden pasar virguería Bueno, el tronco de Abedul No lo van a poder romper nunca Así que no le peguen No insistan en querer romperlo En estos primeros niveles Porque es demasiado resistente Muy, muy resistente ¡Eres un caldo! ¡Cantaba en tu nombre! ¡Eres un caldo! ¡No eres un caldo! ¡Eres un caldo! ¡Buenas! ¡Parece mucho! Dichosos los ojos Se me rompe la hacha No, no tengo suficiente madera Tengo que reparar el hacha, gente Eh, reparar Vamos a ver si contamos algún animalito por ahí Voy por comida, amigo Bartók Muy bien Necesitamos comida ¿Bosque negro ya? No, no, no Tenemos bosque negro por aquel lado, Bartók De acuerdo No sabes por donde es, ¿no? No, pero intenta explorar hacia donde te ha dicho que estaba el primer boss Y así exploramos la zona Si me esperas un momento, yo también voy No, no sé No, no sé De ahí Queda una No, me había logrado acercar y por no vigilar mi stamina. Ahora están alertas el ciervo, así que no lo voy a poder alcanzar. A veces me muestro por aquí. Vigilen siempre su stamina. Hasta luego. Hasta luego. Yo sé que había unos jabalíes por aquí. Y aquí están los jabalíes. Que me he visto. Que me he visto jabalí. Bueno, cuero. Las ropas también se pueden mejorar con cuero, eh? ¿Las qué? La ropa Ah, sí, sí, claro Pero es mejor esperar a tener cuero de ciervo Y no gastar el cuero de jabalí para eso Sí, sí, no sé Están acercándonos Y todo suavemente No nos detecte Y nos ve No Muerto Bien Matamos Está muy bien Gracias